Oye feo, rechucha tu madre, hijo de puta. Vos eres más feo, chucha tu madre, que la muerte de una madre. Más feo que chupar el dedo a un mecánico, chucha tu madre. El diablo te incita a hacer el bien para no llevarte al infierno a vos, feos, hijo de puta. Vos eres tan feo que haces, hijo de puta, llorar a las cebollas, rechucha tu madre. Nariz de lámpara amarrada en estaca de potrero, rechucha tu madre. Feos, hijo de puta. Mamá verga, chucha tu madre. Nariz de pate camello, trespando dunas, hijo de puta. Nariz de loro criado con galletas, rechucha tu madre. Nariz de cuadrante, moto, caballito.